El chiquilín, ¿qué pasa con tu piloto? Sí, hijo, así se ve bien. Ok, con la forma bien agarrada. ¿Este, güey? Bien agarrada. Es un morridor en el asiento. ¿Cómo la sé? Aquí es donde quería ver a este pendejo. Está muy chingón, el güey. Está muy emocionado. ¿Eh? ¡Toño! Es mucha adrenalina. No, aquí está cabrón este, este, pero. Es mucho riesgo, güey. ¿Cómo es eso, espérame? Y luego, mujer, ¿están cargados? ¿Están cargados? ¿Están cargados? ¡Vámonos, pollito! ¡Túñan, púntate, que se acaba la pila! ¿Quién? ¿Quieres una vironga, güey? Mira, traigo como cinco aquí, ya me pusieron de pinche venís. ¡Ira lobo! ¡Ira lobo! Ahora tú, pinche negro, de chingada, de suerte, con el tel, güey, ole, con el tel. ¡Ira de la chingada! ¡Ira, mira, 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 tu chingada, güey. ¡Ella se mató! ¡Qué suelita, porque te rapaz! ¡Qué verdad! Es que tengo suerte. ¡Es el arte que me trae! ¡Ese va a ser el deputato, güey! ¡Vamos! ¡A la carta, hermano, a la tuverte, güey! ¡Pueno, más de adelante, porque atrás, no! ¡Pueno, más de adelante! ¡No, para cualquiera la ayuda de llamar, grado! ¡No saquen las manos, güey! ¡Yo te la supo! ¡No saquen las manos, para nada! ¡No le haces! ¡No más que no saquen las manos! ¡Tú, güey, trae llantas, noveditas! ¡Oye, traje, traje pinche llantas! ¡Tú, traje botas todo el terreno, pero no puedo subir el pinche cerro todavía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le falta el lomo al tono, güey! ¡Ey! ¡Si no sube, baja, chica! ¡Pueno, piquichón, toño! ¡Ahí viene, güey! ¡Viene! ¡Ahí, mira! ¡Cómo viene el aceite para acá! ¡Para acá! ¡Hasta más para allá! ¡Más para allá! ¡Ya está bajando para acá, güey! ¡No hay que hacer la vuelta! ¡Jállate para acá! ¡No va a dar la vuelta, güey! ¡No va a dar la vuelta, güey! ¡No va a dar la vuelta, güey! ¡No va a dar la vuelta! ¡Dale, güey! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Dale, para atrás un poquito, toño! ¡Duras! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Volta las llantas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, para frente! ¡Venga! 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 ¡Ya ya lo he visto! ¡Venga, hay que buscar la situación! ¡Vaya, saci de! ¡Venga, los cuáles! ¡A ver! ¡Venga! ¡Venga, para acá! ¡Venga, algo! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡No, salen amarras! ¡Andas no salen de pica de encierro toda la noche! ¡No! 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 ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí dale! ¡Ahí nero! ¡Ahí dale! ¡Ahí dale! ¡Mete la mano, Toño! ¡Escuche! ¡Pullo! ¡Camoro! Me acampo typesa itation ¡Va va! ¡Ahí mero! достate para acá ¡Women! ¡Ahí está bien! 으로! ya agarre loco del suizo de ahí menos oiga ahí dale ahí dale espérate 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 jálate pues ponte el lazo donde esta el pueblo ponte el tarta me lazo wey para que llevara a tu hermano por mi donde estas chiquita bájate a la hijo de la allá te voy bájate de ahí se no te he pisado jale este negro jale este negro jale este negro jale el control ahí jale para adelante jale este wicke pendejo no le va a dejar a ti dame el control el control wey oye esta mas cabro ya esta bien escarbado como es escarbado esta tengo no no seis afirma pa su Gracias.